Otro tema, choque y tragedia en el Delta. Sucedió el viernes alrededor de las 9 de la noche, un momento donde en el río hay demasiada oscuridad y hay mucha gente que va a muchísima velocidad. Bueno, lamentablemente Tamara Ángela Sueta, de 25 años, viajaba junto a sus padres hacia la casa familiar en el Delta del Tigre. Circulaba en la lancha Correcamino por el río Carapachay. Allí se cruzaron con otra embarcación, Vicuña, de mayor porte, y chocaron de frente. Como consecuencia del fuerte impacto, Tamara sufrió un golpe en la cabeza y murió. Sus padres, Ángel y María Elena, quedaron internados y en estado delicado en el hospital de Pacheco. La otra lancha la manejaba el abogado penalista Manuel Bécar Varela, quien por ahora no está imputado. Tras el accidente se le hizo un control de alcoholemia que dio positivo. Por ahora permanece en libertad. La versión más fuerte indica que la lancha del abogado iba a alta velocidad y sorprendió a la de la víctima al cambiarse de carril. En tanto, la Prefectura Nacional realizó este lunes un rastrillaje para elaborar un informe preliminar, mientras se informó que ya declararon como testigos los ocupantes de la lancha conducida por Bécar Varela, excepto él, quien en caso de resultar imputado, lo haría en calidad de indagado.